Si A es igual a B y B es igual a C, por lógica, A es igual a C. Pero, si A es igual a B y B no es igual a C, por lógica, A no es igual a C. Por respeto a la lógica. Función Ejecutiva Secretaría Nacional de la Administración Pública. Acuerdo 98. Artículo 1. Disponer que cualquier evento público que requieran realizar las entidades de la Administración Pública Central, institucional o que dependan de la función ejecutiva, las empresas públicas creadas por decreto ejecutivo y la banca pública, dentro del ámbito de su gestión, se realizarán utilizando espacios pertenecientes a las entidades del sector público. Sobre este acuerdo, Felipe Burbano de Lara escribe en su artículo de opinión en Diario Hoy. Resulta tan irracional el comportamiento del gobierno con el gasto público que acaba de expedir, en nombre de la austeridad y la eficiencia, un acuerdo prohibiendo a las instituciones estatales realizar eventos en hoteles. Imagínese cómo habrá sido el derroche de fondos para haberse obligado a expedir un acuerdo de esa naturaleza. El gobierno se presenta como responsable y austero en el manejo de unos recursos que deben representar el 0.00001% del presupuesto. ¿Resiste esto algo de lógica? Sí, es tan poco. Entonces, ¿por qué Burbano de Lara dice que es por derroche o excesivo gasto público? La finalidad del acuerdo es por alimentar el principio de optimización que siempre ha seguido este gobierno. Cuidar cada centavo del pueblo ecuatoriano. Somos un gobierno responsable que impide el derroche en el sector público. Y continúa Felipe Burbano. Mientras sigue la fiesta derrochadora en todos los otros ámbitos. ¿Cómo se entiende que estamos desesperados por dejar de gastar o derrochar dinero? Sin embargo, el acuerdo es por un 0,00001%. Y Burbano de Lara concluye que sigue la fiesta derrochadora en todos los ámbitos. Lo lógico no sería parar la fiesta derrochadora porque estamos desesperados por no gastar. Incluso para mentir. Póngase de acuerdo usted mismo, señor Burbano. La incoherencia en su máxima expresión. Felipe Burbano de Lara. Otro atentado a la lógica.